Yo también vi eso, pero yo a esas cosas no le doy importancia. Hay gente que dice una cosa y al final eso se alarga, hay gente que cree y la verdad me parece algo tonto porque yo en ningún momento hablé con nadie ni le dije a nadie que no quería venir y tampoco le dije a nadie dónde quería ir, así que, qué sé yo, habrá alguien que habrá dicho eso y la gente lo creyó y se alargó.